Sagitario, signo fuego, signo masculino. Sagitario, has estado atrapado en una casa y no has podido salir. Antes te veía al lado de un auto, en el garaje al lado de un auto. Auto es sexualidad. Ahora te veo que estás en el garaje con el auto. Esto tiene algo que ver con sexualidad, con pareja, no sé. Entonces te veo que tienes en la mano una cosa que da vuelta con un helicóptero, pero no es un helicóptero, son los brazos, la parte que da vuelta en el helicóptero. Acuérdense que el español es mi segundo idioma. Las cosas que dan vuelta en el helicóptero. No tienes helicóptero, nada más que los palitos. Los estás agarrando con un palo y los palitos van dando vuelta con el helicóptero y te sacan de ese garaje y te sacan de esa casa y te veo en el techo de la casa que tiene que ver con fe. Y te veo ahí y entonces tú dices, desde aquí puedo brincar hasta el piso y entonces, ¿qué hago? Brinco y me voy corriendo o toco una puerta para entrar de nuevo. O sea, yo creo que tú estás en una decisión. Estás pensando en unas hélices. Gracias, Gaby. Los palitos del helicóptero. Estás en un lugar de una decisión grande teniendo que ver con pareja. Entonces, quieres zafarte, liberarte, saliste de eso, pero cuando lo logras, un poquito de libertad, no sabes si debes tocar en la puerta para entrar de nuevo. O sea, no estás totalmente decidido. No has hecho una decisión final. En algún momento creo que estás en un momento de mucha presión. En inglés se dice miserable, miserable. Te sientes miserable, todo es miserable, pero eso es porque no has hecho una decisión. Haces la decisión de quedarte, aceptas tu situación y lo mejoras o haces la decisión de irte, pero estás en el medio. Y eso no es agradable. Entonces, eso es lo que veo para ti. Entonces, tu mantra, por favor, Dios, ayúdame con mi intención de decidirme, porque parece que tú sí quieres decidirte, de decidirme elegantemente. Por favor, Dios, ayúdame con mi intención de elegantemente decidirme o decidirme elegantemente. Ustedes deciden o quieren hacer. Suerte, Sagittario. La verdad es que te debes estar esperando cosas muy buenas porque los planetas han acabado contigo. Estas energías son no fáciles. Yo estoy hablando de las energías de los planetas y lo que puedes esperar. O sea, no va a ser una semana fácil, pero tienes un mantra y... ¡Suscríbete al canal!